Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jonas Papier, soy director y fundador de la Escuela Motivarte y les quiero presentar esta nueva experiencia llamada Motivarte Photo Travel Workshop donde viajaremos a través del mundo mientras vamos aprendiendo fotografía. Motivarte Photo Travel Workshop es una propuesta educativa destinada a fotógrafos que aman vivir la vida en fotos y reúne dos características importantes que son la fotografía como arte en sí que es donde todos nos sentimos identificados pero también incluye la enseñanza que es donde yo tuve mi mayor expertise. Creemos que unir estos dos proyectos, el de la enseñanza y el de la fotografía de viajes nos va a dar la posibilidad de lograr imágenes de alto impacto visual y sensible sobre todo en un destino tan interesante como es Israel donde conviven diferentes culturas donde la religión es un tema para explorar fotográficamente donde los paisajes cambian a muy pocos kilómetros entre unos y otros y consideramos que es el lugar idóneo para poder realmente hacer una vivencia fotográfica especial así que los espero a todos en este Motivarte Photo Travel Workshop. Bueno, espero que la propuesta haya sido de interés de ustedes y ojalá compartamos este increíble viaje que no tengo dudas que no se van a arrepentir. Los espero.